Hola Pero que es yo Mi escopeta, que lo dijo aquí Quien sabe quien la agarró No, nomas agarramos Ten, ten, ten Que a mi no me acostumbro a esa chingadera Bueno, pero ahí dejé una gris Entonces Ay, aquí está Yo lo encontré Está cabrón Aquí el maletín Vamos al bastión Ah, no, el bastión no está afuera Vamos al arroyo ¿Quién nos disparó? ¿Ustedes dispararon? No, están acá Si, son bots Si, son botsazos Ay, lo maté No están los otros Falta uno, falta uno, está el otro Ah, ya no No, manches No, 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 no No, no No, no, no Alguien me está disparando, le falta uno Ay, ya lo voy No, róbatelo Ya, todos me los quitan Ah, perro No está Dejaron un chingo de materiales Ah, pero me bajaron vida Ah Acá yo tengo Mmm, no terminé Que están los chingos Ah, pero ¿dónde está Johnny con su big? Porque si, ocupo un big Porque eso es... Mi inglesa pita la fecha Me están viendo cuatro, me están viendo tres, me están viendo dos, si serían bots o sería gente que se metió a jugar y yo llegué como un pinche hojete a matar. No lo sé. La persona va a cerrarse. Puta, tenemos que perder un montón. Vámonos muchachos. Municiente franco tirador, yo traigo 36, mani. ¿Cuánto estás? ¿No llevas franco tirador? Tien, 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 no. Oye, que quien se da bien bubiada, ¿eh? Sí. Trae un montón de tatujitos, digo, de fraycitos, está bien chida, ¿eh? La ame. Yo quizá ahorita me compro la Rauke. ¿La cuál? La Rauke. Échate ese, Johnny. Ok. Johnny, Johnny, aquí está el otro. A la Rauke y la de los X-Men, lo que sale con Rampito. Ah, la Rauke. Mira, aquí está este roncorrorrinco que no sé quién me va a perjudicar conmigo. Están habiendo Chupito, vamos hacia ellos, sí. No, están disparando atrás de nosotros. ¿Dónde van muchachos? Acá hay disparos. No sé, no hay que usar. Vamos hacia los disparos, sí. Allí están, allí están. Allí están, allí están. Ah, lo estaban matando los roncorrorrincos. ¿Dónde está el que se está arrastrando? ¿Dónde está el que se está arrastrando? ¡Ay! Aquí hay construcción. Y está editada, está editada. Sí, sí, gente. Esos sí son jugadores. Cuidado. ¿Vamos hacia ellos entonces? Madres. All-Nill. Va, va, va. Ya vienen volando hacia ti, mano. ¿Están aquí arriba? Aquí hay chingos. Ya vienen los pedazos, ¿dónde está? Como que deberíamos ir a zona primero, ¿no? Es el Manny. Manny tryhard. ¿Pero aquí anda uno, Manny? Brincó con esa madre. ¿Dónde está Manny? Manny. Tengo pasos, tengo pasos. ¿Dónde? ¿Dónde, John? En casa, acaba de subir. Ok. Ah, ya vaya. Sí, se fue. Vamos. ¿Seguro que quieres ir a pelear arriba? No, 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 no. Bueno, sí. ¿Qué chingas? Es que, es que está bien, va a estar bien cabrón, güey, porque van a subir, ahí, ¿qué están disparando? Ya están poniendo. No sé qué tal. Entonces, ya va, está volando otro. Ahí viene uno con nosotros, claro. El que cayó, el que cayó, cayó aquí abajo, ¿no? ¿Esto? Sí. Uy, traí el lado de esta. Aquí, ya trató de subir, pero se volvió a caer. Está aquí abajo. Aquí está. Blanco, 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 blanco. ¿Van a caer aquí o no? Estamos abajo, estamos abajo. No, mami, sí va. Tengo gente aquí. ¿Te subiste, Edna? Dime que no te subiste. Sí, pero no, 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 ya me bajé. ¿Y cobrón? Dejé mi aparato, mi aparato les está dando... Está quitando vida. No, mami. Ya estás. Mi aparatito. Te contó la muerte, creo. No, 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 no me contó. Creo que me la están destruyendo. ¿Subimos entonces? No subimos, ¿qué deciden? No sé, tengo otra máquina, ¿eh? Yo también tengo otras dos. No, vamos. Entonces quedamos y la lanzamos arriba. Yo entro. Espérenme, espérenme, espérenme. Vente, Manny. De volada. Están arriba, están arriba. Agua, está aquí para arriba. Y esas deliciadas que dan. ¿Ya maté a uno? No mames, traían el fusilazo bien chingón, estas carnales. Con razón, mames. Ay, me fui. No, 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 no. ¿Te fuiste? Ya regresé. ¿Vieron por tiroles, a uno? Muerto uno. ¡Ay, se cayó! No manches. Pero salió volando. Ay, Manny, te atrasaste, te atrasaste, te atrasaste tu espalda, ¿eh? Por aquí. Aquí hay corona por si lo quieren. No mames, traían el 7, el rifle de los 7. No mientes. Sí. Vamos a buscar la saltadera y ahí que nos azona. Pues échense un chamito antes de irse, ¿no? Para que se les agarre la tormenta. Aquí quedan bastantes. ¿Y se puede recoger la torreta, no? Sí, sí se puede. Ah, caray, qué buen servicio. Qué bendición, dices. Seguramente se lo van a quitar. Entonces es que está muy, este... Vámonos volando, muchachos. Yo voy atrás de... Ah, es que todos sigan a Etna. ¡Sigan a Etna! Ella decide nuestro destino. ¡Oh, jeter! Mira, la zona está hacia abajo. Sí, va a caer abajo. Entonces, ¿qué? ¿Nos esperamos aquí, o...? Sí, ¿no? Sí, porque si no vamos a entrar de... Vamos a estar abajo de los putazos. Mira, 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 mira. Mande. Oh, Diosito santo. ¿Viste? No sé ni dónde lo recogieron. Mira, yo agarré esta mítica. Ah, este pega bien cabrón. Sí, ya ahorita, ya ahora sí me voy a... ¿A dónde vendrán? ¿El Kratos dónde estará? Era un Kratos. Yo vi que se quedó una ruminas que estaban por allá. Por ahí va a haber salido. ¿Los otros deben andar por aquí abajo? Ahí va saliendo, ahí va. ¿Hay gente? Ahí va, ahí va. Uy, entre los espíritus. No mames, deletea como ese hermoso momento. Esto me recuerda cuando era joven. Uy, no chingues. Como suene. ¿En qué va? No, mate, tienes la partida casi 100% ganada con ese rifle. Pero hay que ir. Hay que ir porque ese 100% se puede volver un 5% si nos quedamos en zona. Ahorita que empiece a pelear. Si tienes para ratar mi problema, el problema es esto. Yo ya vengo aquí. No, no si tengo, pero... Hay que aprovechar, se están peleando. Si llego yo solo, ya sabes qué suele suceder cuando llego yo solo. No lo vuelvo a hacer. Sí, ya sé, así que no te vayas ahorita. Y de ayudarte te ayudaría un 50% porque 50% se me crachará. Aquí están. Muerto. ¡Oh, no mames! Muerto. Aquí están otros. Está casi muerto ese güey también. Muerto. Aquí tenemos a unos aquí en la tirolesa atrás. Ok. Está casi muerto ese John Wick. Muchachos, muchachos, están con nosotros. No disparan atrás. Ahí ya no está. El pedo ya está acá de este lado. Johnny, chingues a madre, Johnny. Llómate uno. Llómate uno. Estos sí son gente. Están los últimos de la patina. ¿Dónde? 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 ¿Llómate dónde? Aquí abajo. Están los cuatro abajo. Uno trae snipers. Ah, ya contigo acá. Sí, los de otros eran como bots. Ok, ya los ve, ya los ve, ya los ve. Pero estos de acá, los cuatro sí están cabrones. Tenemos que ir. Deleteó uno. 22. Están en zona. Tienen que salir de zona, güey. 22. Tienen chamitos, eh. No, vayas, Johnny. No son tan fáciles. Deje un blanco. Buena, buena, buena. Van a volar, van a volar con esa madre. Ahorita en el aire. Tenemos uno aquí, eh, porque uno vino aquí O sea que hay que irnos juntos Hacia zona porque No, mani, no, mani, hay gente, güey Bueno, voy a No, güey, yo no hay nadie en allá ¿Seguro? Sí, yo vengo de allá ¿Ya se fueran? Mira que hay uno Aquí hay uno Cuidados, no, porque a la izquierda ahí tienes otro Sí, 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 sí Sí, me tiraron un con franco Los que no traen rotación agarren esta piedra y váyanse para allá No, y mejor prefiero irme que corriendo quiera Ahí sí hay que deletearlo 21, 43, 74, 21 Le bajé casi siempre Bueno, otro, bueno, otro, otro 37, 37, arriba Buena, buena, buena Tienen franco, chicos No sé quién No más quedan esos Son tres Está casi muerto este cabrón Hay que irnos juntos porque ellos están juntos Ahí están los tres, mani, mani Si los vamos separados los van a estar agandando Muertos casi todos Buena, mani Abajo otro Bueno, nada más queda uno Sí Falta uno Si quieren agarren esta para que puedan moverse a otro lado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde, mani? Acá atrás, acá atrás ¿Atrás dónde? Ahí atrás, tía ¿En la piedra? Salió volando Es que se desenrolla En la casa En la piedra En la torre En la torre A su mecha, dice A ver Ahí nos está Igual tiene ese ariete A ver si está aquí ¿Me cubro? La zona está acá atrás de nosotros Ahí está apuntando aquí ¿Qué tal? Ah, qué ¡Madres! ¡Ay, te tapé! Sorry Ni me boxeaste Tiene el franco puesto Tiene el franco puesto Ahí va Ahí va Sian ¡Oh, qué buena! Tenga el aire ¿Cómo venía sin el soto? Dos seguidas Bien, muchachos Quería pegártelo el franco Llena de tapo Perdón Hice una Una kill No puede ser Vamos a poner modo tomate Vamos a hacer Otro Pero es diferente Porque estamos ganando Solo hice una kill Pero hacer una kill Cuando ganas Es diferente De hacer nada Cuando no matas Pero si te das cuenta Que ayer no ganamos E hice muchas kills Ahora ganamos Y nomás hago una Porque alguien me las roba No mames Con ese pinche Y su fusil De los siete Bajé como a cinco Pero en me agarre Contra putiza O sea No pudieron ni respirar Más Más